Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos transcurriendo el tiempo cuaresmal. Habíamos dicho que la cuaresma eran los 40 días previos, los 40 días que nos separaban, hasta la Semana Santa. Era un tiempo de preparación. La cuaresma que comenzó con el miércoles de ceniza el 14 de febrero. Estamos terminando la segunda semana de las 6, que son las cuaremas. Estamos terminando la segunda semana. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es prepararnos a través de la oración, de la penitencia, de la caridad. A través de la caridad, de la penitencia. Son como las columnas, los pilares del tiempo de cuaresma. Acercarnos más a la palabra, acercarnos más a Jesús. Pedirle al Señor para que nos ayude a vivir realmente esta Semana Santa. Pedírselo a la Virgen María, nuestra Madre, para que ella también nos tome de la mano, nos ayude a vivir este tiempo de purificación, que es el tiempo de la cuaresma. La propuesta es limpiar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, limpiar nuestra mirada, limpiar nuestra voz también. Esa voz que puede salir palabras de esperanza, de tranquilidad, palabras de paz. No palabras que hieran, no palabras que puedan hacerle daño al otro. No palabras revolucionarias, sino palabras de paz, palabras sinceras, palabras verdaderas. De todas esas cosas tenemos que purificarnos. De todas esas cosas el Señor vino para purificarnos y Él quiere que nos purifiquemos. A veces nosotros estamos habitados por muchas cosas. Entonces, muchas cosas negativas, muchas cosas que nos hacen vivir alejados de Dios. Estamos habitados por eso. Por eso el Señor, en este tiempo de cuaresma, viene para purificarnos. Para que nosotros ayudarnos a sacar de nosotros todas aquellas cosas que nos estorban vivir verdaderamente como hijos de Dios. Aquellas cosas que nos estorban vivir como verdadero cristiano. Ser un buen testimonio del Señor en esta sociedad y en el mundo. Porque, en definitiva, el otro va a creer más cuando vea también mi testimonio, mi cambio, mi lucha por ser cada día mejor. No solo que uno se tiene que presentar como perfecto, de ninguna manera. Pero que también que se vea la lucha que uno tiene que hacer y hacer cada día para estar más cerca de Dios y estar más purificado. Por eso, si bien lo tenemos que hacer todos los días del año, eso tenemos que estar atentos siempre. Cuaresma, estos 40 días previos a la Semana Santa, es un tiempo indicado. Una propuesta que nos hace el Señor a través de la Iglesia. Este año, Semana Santa, cae en la última semana de marzo. Es decir, del 24, que es Domingo de Ramos, hasta el 31 de marzo, que es el Domingo de Resurrección. Pero mire lo que quería compartir con usted, esta palabra del Señor que aparece con un cierto dramatismo y una fuerza inusitada en el Señor Jesús. Realmente, dice la expulsión de los vendedores del templo. Dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, miren el signo, el testimonio de Jesús. Él vino a purificar. Este relato del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, es inmediatamente después del milagro que hace Jesús en las bodas de Caná, que convierte el agua en vino, ¿no? Ese Jesús, el vino que es signo de su sangre derramada por nosotros, el vino que bebemos como la sangre de Jesús, la sangre redentora de Cristo el Señor, ¿no? Ahora ese Cristo viene a limpiarnos y a purificarnos como el vino nuevo y va a decir el vino nuevo en odres nuevos, por eso la limpieza del templo, ese templo que simboliza también nuestra vida, porque San Pablo va a decir, también va a decir en una de sus cartas, nosotros somos templo, nuestro cuerpo es un templo. ¿Por qué somos un templo? Porque estamos bautizados, porque el Espíritu Santo habita en nosotros, somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, por eso nuestra vida es sagrada. Y el Señor viene en esta cuaresma a purificar, a limpiar, a sacar, a sacar con esa fuerza, esa fuerza dramática del relato, donde Jesús con un látigo aparece en medio de... El templo tenía una esplanada enorme, el templo de Jerusalén tenía una esplanada enorme delante, una gran plaza, ¿no? Y ahí se juntaban todos, ¿no? Se juntaban todos con sus carros y sus cosas y sus ventas, y Jesús llega y dice, este lugar es un lugar sagrado. Si a eso lo trasladamos a nuestra vida, tenemos que decir que a veces nuestra vida está llena de esas cosas, de esas cosas impuras, de esas cosas que nos alejan de Dios, del odio, la violencia, la crítica, la falta de caridad, falta de solidaridad con los hermanos, pues vean, el Señor viene a limpiarnos, el Señor viene a purificarnos, a erradicar todo lo que nos aleja de Dios. Escuchemos esta palabra, ¿no? El Señor vino en ese signo, en ese testimonio de echar a los mercaderes del templo, pedirle al Señor para que también purifique nuestra vida, limpie nuestra vida, limpie nuestro cuerpo, que es templo de Dios y templo del Espíritu Santo. Mañana los espero en el Vía Crucis en la Parroquia San Pablo, 19.30, vamos a tener media hora antes de la misa el Vía Crucis. Muchas gracias, nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.